Un giro inesperado tomó el proceso de Diego Armando Amaya Pérez, quien fue condenado hacia el año 2016 por la muerte de la médica Josalbet Durán Guzmán. Al conocer la nueva medida que le otorgó el Tribunal Superior de Bucaramanga, Amaya Pérez recobró su libertad luego de haber aceptado los cargos por homicidio agravado. En ese sentido, pues este estrado judicial, ya sin extenderme más y verificarse, sin querer tampoco desconocer, no se puede desconocer antes de finalizar, no podemos desconocer ese concepto de plazo razonable al momento de valorar la tartanza en la que incluyeron las autoridades que les competía resolver en este caso un recurso. El tribunal demoró cuatro años, se impuso a medida de 2016, el tribunal duró cuatro años y ahora va casi otro año en el cual no se le ha resuelto la situación jurídica. Entonces lo cierto aquí no es que haya una medida, si bien hay una medida suspendida, el plazo razonable se ha desbordado en esta oportunidad. Como familia y víctimas de este hecho, respetamos las decisiones judiciales, pero rechazamos con contundencia las mismas, ya que han sido años reclamando justicia frente a este caso y hoy se expone más a seguir en la impunidad. Por lo que nuevamente hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los líderes y defensoras de derechos humanos para que nos sigan acompañando en este proceso, en memoria de todas aquellas que han sido víctimas de estos hechos de violencia que tanto daño nos hace. Seguiremos perseverando en que se haga justicia, entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Es de recordar que la médica barranqueña para ese entonces tenía 24 años de edad y fue hallada enterrada en una fosa en su patio. Según lo manifestado por la fiscalía, fue brutalmente golpeada hasta causarle la muerte a manos de su expareja sentimental. Valiéndose de esta figura jurídica y producto de la lentitud en la administración de justicia de los estrados judiciales en sus diferentes instancias y a pesar de que en audiencia anterior la fiscalía le hubiera imputado el delito de feminicidio agravado por encontrar que se tienen las pruebas suficientes para tal delito, el juzgado V de Barranca Bermeja de Control de Garantías le cambia la medida de aseguramiento y pone en libertad a este criminal exponiendo el desarrollo del proceso, ya que se puede dar a la fuga y no comparecer más ante la justicia, dejando a la víctima sin verdad, justicia, reparación por todo el daño causado. La joven trabajaba en el Centro de Salud Versalles, donde cumplía con su rural. La familia espera que la muerte de Josalbet Durán no quede en la impunidad.